Mariana, ¿tú cómo has calmado las penas? O sea, a ver, con todo. Con todo. O sea, lo único es que hay mucha gente que como que se atasca de comida. Yo no podía comer. Tampoco podía oír música, imagínate yo que no podía. No, no, no. Pero después de mucho tiempo, sí, muchos tragos. Y pobre de mis amigos, hablándoles de lo mismo. Monotema. Como un año monotema. O sea, ya cambiaba de amigos para poder seguir hablando del mismo. Y ya no la... O sea, me dicen muchos mejores amigos. Como 50. Y me oían. Los amigos y tu trabajo es lo que te saca. Tu familia, obviamente. Pero los amigos y el trabajo. Es correcto. ¿Qué te has sacado de las penas? Pues mira, la verdad es que a veces cuando me siento muy, muy mal, digo, a ver. No tengo ni tiempo de tirarme ahí al drama. Porque tengo dos hijos. Imagínate, no te da tiempo. Pero sí es importante darte el tiempo también para decir, oye, me la estoy pasando mal y también se vale y llórale un ratito. Porque me cuesta mucho trabajo de repente como soltar cuando traigo algo que me pesa. Pero sí, es que con dos chavillos está difícil, pero no es imposible. ¿Tú? Yo, ¿saben qué? Con, bueno, sin duda alguna la familia y los amigos. Pero terapia también, muchachos. O sea, yo, por ejemplo, como yo no bebo copiosamente, entonces ese para mí no es un consuelo. Entonces, terapia y pues chamba personal. Y a llorar, y mentar, y desgazar. A gritar. Sí, verbalizar también ayuda muchísimo. Y fármacos, pero controlados. Yo estaba en terapia y me tuve que ir al psiquiatra. ¿Neta? Sí, sí, me vale. Sí, claro. Oye, pero también apliqué el clavo que sea otro clavo. Y entre más clavo, mejor. Sí, ahí estaba todo bien. ¿Y qué se va? No, el clavo. Sí, el clavo. Bueno, eso también ayuda a distraerse, ¿no? Y entonces pasó tiempo. Pues sí, es que sabes que yo, es lo que le digo, traes la credencial y acabo de cortar. Entonces, cuando traes tu tarjeta, acabo de cortar, puedes gastar de más, puedes emborrachar de más, puedes ahorrar de más. Todo te puede pasar. Es muy peligroso, güey. Pero es cierto, también comprar. Ah, también hay, mira, dices, sabes, estoy triste, me merezco esta blusita. Exacto. Estoy triste. Me la voy a dar. Me merezco este viajecito. Oye, pero ¿no les ha pasado con esta pandemia que como que ya no estás gastando lo grande? O sea, ¿ya te das cuenta de que no era necesario? Muchísimas cosas que compraban. Bueno, pero los calzones sí me están haciendo falta, güey. Pero eso sí, cómpratelos, Mariana. Pero es que yo no sé comprar en línea. Chuladas, mándenle calzones. No, ¿para qué? Chuladas, mándenle calzones a Mariana. No, qué la parancara, cómo. Venía a cabrera de los hijos, como siempre. Unos tejidos. Cállate, tengo que hablar contigo. No le manden calzones sexys porque no se los va a poner. Neta, no gasten su dinero eso porque neta no me los va a poner. Sí se los va a poner. ¿Y saben qué me salvó? ¿Qué? Servatillo. Servatillo. Quiero amarte tanto, bello Servatillo. Es que la carne joven, fresca, miren. Sí, 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 Servatillo sirvió mucho de compañía y de buena onda. Pero fíjate, también las películas esas en donde puedes llorar a moco tendido, qué sabroso. No podía ver las películas, no, no, nada. Vivis and Butthead, a huevo. Vivis and Butthead. Sí, eso sí me hacía sentir bien. ¿Qué otra cosa puede ser? A mí, o sea, helado no, pero híjole, pan dulce. El pan, odio, odio, odio. Es que las penas con pan son menos. Amo el pan, con penas o sin penas. Sí, obviamente. No, yo bajé como siete kilos. Sí, yo también adelgazo con las penas. Ah, yo también. Sí, bueno, mi mejor dieta fue mi divorcio. Pues sí, te lo he dicho. Me pesaba 43 kilos, imagínense. No, pero eso es muy lacho. No, hasta me veo cabezona, eso es rara. Es que horrible. Y de por sí soy de pierna gorda, se imaginan cómo me veía. Oye, también salir con las amigas sí ayuda muchísimo, ¿no? Y así, ahí sí. Sí, 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 sí. Porque aparte las amigas también aguantan más todos los detalles. O sea, cuando son dos hombres, güey, ¿qué? Pues corté con mi vieja, no manches, güey. Son unas chelas, órale. Y ya. Amiga, güey, corté con tu nombre propio. ¿Pero qué pasó? No, no, espérame, espérame. Voy para allá. Se van para allá, apagas eso, no sé qué, cuéntamelo todo. Sí, obvio. Y entonces una hora o dos. Y luego también, no sé si les pasa que, o sea, poner una rola para rasgarte las vestiduras, sabroso. No, yo no podía, güey. Y le pones limoncito a la herida y también eres sabroso. Claro, y la vuelves a poner tantito y así. Y seguro cayeron en, ¿no cayeron en la llamada de borracho? Siempre. No, eso sí no, te lo manejo. Fíjate que yo sí, pero no para, o sea, a lo mejor para resultos que no me había tenido voy a decir, pero no para, ay, así como, ay, sufro por ti, no. Yo sí, pero colgué. Pero ahora también. Bien madura, güey, bien madura. 38 años. Cuando estén así, tampoco whatsappen, porque también puedes sustituir la llamada. Claro que sí, lo hice todo, eso lo hice todo, todo. Si me hubieran conocido, no me hubieran tirado ni... Oye, bueno, pues vamos a tener shots para ahogar las penas, aunque no tengamos. Pero pues las penas de la semana que estuvo como hardcore, entonces, en fin.